Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias RNA, hoy que le abrimos de inmediato, pasamos a nuestros titulares. La Organización Mundial de la Salud pide al mundo actuar ante el nuevo coronavirus. La cifra de muertos aumenta constantemente. 6.000 pasajeros fueron retenidos en un crucero frente a Italia por dos turistas de Hong Kong con síntomas de coronavirus. Preocupación en Venezuela por la creciente relación bilateral entre Cuba y el gobierno en disputa. Iniciamos con la información. El número de muertos por el nuevo coronavirus ascendió el jueves a 170 en China y el saldo total de personas infectadas asciende a unos 7.700, informaron autoridades locales. China informó el jueves que han muerto 170 personas en su territorio a causa del nuevo coronavirus y que son ya 7.700 las personas infectadas. El nuevo virus superó con creces el total de casos por el síndrome respiratorio agudo severo en 2002 y 2003. El miércoles la Organización Mundial de la Salud instó al mundo entero a actuar en la lucha contra la enfermedad. Varios países evacuaban a sus ciudadanos de Wuhan, el sitio chino donde se identificó el virus originalmente. Tres de los 206 ciudadanos japoneses que fueron evacuados de esa ciudad dieron positivo al nuevo coronavirus. Estados Unidos repatrió a California a unas 200 personas, entre ellas personal de su consulado. No se han confirmado casos positivos de contaminación. Casi 600 ciudadanos europeos quieren ser repatriados desde China. París prevé evacuar al menos a 350 personas, incluyendo a 250 franceses, mientras que Alemania anunció la repatriación de 90 alemanes desde Wuhan. Canadá también envió un avión para sus ciudadanos. Australia estudia la repatriación, aunque podría poner en cuarentena a las personas en la isla de Navidad, donde aguardan los solicitantes de asilo. Más de una docena de países han reportado casos, siendo los más recientes en Finlandia y en los Emiratos Árabes Unidos. Varias aerolíneas suspendieron o disminuyeron drásticamente los servicios desde y hacia China, después de que se verificaron casos del nuevo coronavirus de persona a persona. Iberia, British Airways, Lufthansa o la Indonesia Lion Air suspendieron todos sus vuelos hacia China continental. En tanto, Rusia limitará sus conexiones ferroviarias con China a partir del 31 de enero y solo mantendrá en servicio la línea Pekín-Moscú. En China avanza la construcción de dos hospitales para atender exclusivamente a pacientes con coronavirus. Se espera sean habilitados en los próximos días. La construcción de dos hospitales improvisados para el tratamiento de pacientes infectados con el nuevo coronavirus está en marcha en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China. Ubicados en el distrito de Kaidian y el distrito de Shanzia, en áreas suburbanas de los hospitales de Wuhan, jugarán un papel crucial en la batalla contra el nuevo coronavirus atrayendo la atención mundial. Actualmente, más de 4.000 trabajadores y 100.000 maquinarias están trabajando día y noche en el sitio de construcción del hospital, que está planificado para ocupar un área de 33.900 metros cuadrados para cuando entre en funcionamiento el 3D Fefrero. Para garantizar la velocidad de construcción, los trabajadores están en tres turnos ensamblando salas y unidades hospitalarias. Ese es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los gobernantes del mundo a que estén en alerta a actuar para prevenir el contagio. La Organización Mundial de la Salud hizo el miércoles un llamado a todos los países a actuar ante el nuevo coronavirus, incluso a aquellos que no han registrado casos. El mundo entero debe estar alerta ahora. El mundo entero necesita actuar y estar listo para cualquier caso que venga, ya sea del epicentro original o de otros epicentros que se han establecido. La OMS convocó también a una segunda reunión del Comité de Urgencia para tratar la situación ante el nuevo coronavirus, que desde su aparición a finales de diciembre en China ha provocado más de 130 muertes. La semana pasada, la agencia especializada de la ONU estimó que era demasiado pronto para declarar una alerta global. Según el organismo, solo el 1% de los casos se han registrado fuera de China. Mientras tanto, continúan las evacuaciones de personas desde Wuhan, la ciudad china donde se registró el brote de la epidemia y que fue puesta en cuarentena. Un avión con unos 200 estadounidenses a bordo aterrizó el miércoles en una base militar en Riverside, California, donde permanecerán alojados. Los pasajeros que fueron recibidos por equipos de emergencia con trajes de protección serán enviados a hospitales locales si se sospecha que están infectados con el nuevo coronavirus. En tanto, el equipo de fútbol de Wuhan aterrizó el miércoles en Málaga, al sur de España, donde el gobierno regional aseguró que los jugadores no están infectados. Vienen con su equipo médico y presentan sus certificados sanitarios al día, en el sentido de que no hay ninguna sospecha de sintomatología que pueda producir ningún tipo de sospecha de enfermedad. El nuevo coronavirus ya ha afectado a casi 6.000 personas, superando la cifra de enfermos que causó el síndrome respiratorio agudo severo hace casi 20 años. En la ciudad de Wuhan, el epicentro de la emergencia por brote de coronavirus, vive un grupo de estudiantes salvadoreñas. Conversamos con una de ellas sobre su experiencia en el país asiático y cómo se sienten en medio de la emergencia. Susi Melgar es una de tres estudiantes salvadoreñas que viven en la ciudad de Wuhan. Entre las responsabilidades académicas y adaptarse a la cultura, la joven de 22 años debe enfrentar ahora otro reto, la emergencia por el brote de coronavirus. Vía Skype relata cómo la situación impactó su vida y a su familia. Pues, con que me estés diciendo, la verdad, estoy más que tranquila, pero tenés que mantenerme informada, qué pasa, si te sentís mal o algo así, o qué estás comiendo. Por recomendación de las autoridades, los estudiantes deben permanecer en sus casas, evitar lugares públicos o la aglomeración de personas, usar mascarillas y reportarse a los organizadores. Estas son personas asignadas por la universidad para asistir a los estudiantes y son el principal punto de referencia e información. Relata que en caso de presentar síntomas del virus, se dispuso que incluso los estudiantes extranjeros sean atendidos sin restricciones. Si usted se siente mal, no se preocupe que le van a cobrar por el hospital, por los medicamentos, o sea, no, eso se va a tomar como si usted fuera un ciudadano chino. Estas medidas y permanecer en contacto con la Cancillería de su país le hacen sentir tranquila en medio de la crisis, afirma la estudiante. Relata que incluso se manejaba la posibilidad de una evacuación a Beijing, siempre y cuando existan las condiciones y los permisos para hacerlo. La única manera de que alguien logre salir de la ciudad es que tenga un permiso especial, pero ese permiso especial tiene que llevar varios avales, entonces están revisando eso. Mientras tanto, este miércoles, varias naciones iniciaron el proceso de evacuación de sus ciudadanos desde Wuhan y otras ciudades chinas. Belén Mora, Voz de América. 6.000 pasajeros fueron retenidos en un crucero frente a Italia, mientras los médicos revisaron a dos turistas de Hong Kong que presentaban síntomas sospechosos de coronavirus. 6.000 pasajeros estaban retenidos en un crucero frente a Italia, mientras los médicos revisaban a dos turistas de Hong Kong que tenían fiebre, dijo la Cruz Roja. La pareja que se enfermó generó temores de que pudieran haber contraído un nuevo virus, dijeron medios italianos. La Cruz Roja estuvo presente. En caso de que los turistas necesiten ser trasladados al Hospital Especial de Roma, se produce cuando China contó 170 muertos por el nuevo virus. El jueves, y más países informaron infecciones, incluidas algunas diseminadas localmente, cuando los evacuados extranjeros de la región más afectada de China regresaron a sus hogares para observación médica e incluso aislamiento. El nuevo virus es de la familia de los coronavirus que incluye aquellos que pueden causar el resfriado común y enfermedades más graves como el SARS y el MERS. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. El gobierno de Taiwán agradeció a varios países por el apoyo en su intento de unirse a la Organización Mundial de la Salud en medio del brote del nuevo virus de China. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, agradeció el jueves a países como Estados Unidos, Japón y Canadá por su apoyo en su intento de unirse a la Organización Mundial de la Salud en medio del brote de un nuevo virus de China. Tsai dijo que Taiwán era capaz de aportar su fuerza al mundo y esperaba que no fuera excluido de la OMS por razones políticas. La República Autónoma, que China considera su propio territorio, ha reportado ocho casos del coronavirus recientemente identificado. Tsai dijo que las autoridades taiwanesas estaban trabajando para apoyar a sus ciudadanos en Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote, pero que esperaba que pronto pudieran ser evacuados. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa. En breve regresamos con más de Noticias RNA. Gracias por continuar informando. Según Noticias RNA, en Panamá medios internacionales tuvieron acceso a las declaraciones de una de las víctimas de una secta que tenía retenidas a varias personas de origen indígena para sacrificarlas. Conozcamos más en la siguiente nota. Eugenia Valdés fue una de las sobrevivientes de la matanza de integrantes de una comunidad indígena de Panamá a manos de una secta religiosa. En una iglesia improvisada en la Comunidad de Altos del Terrón, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, una secta sacrificó hace dos semanas a seis niños y una mujer embarazada, madre de cinco de los menores. La mujer, llevada a la fuerza a la iglesia, fue asesinada delante de sus hijos, que luego fueron ultimados ante todos los presentes. Efigenia contó que mientras rezaba recriminó la actitud de los miembros de la secta, por lo que fue sacada del altar y puesta de rodillas. Me pegaron con la Biblia en los ojos que me dejaron ciego y perdí el conocimiento, pero apenita yo escuchaba que ellos decían que había que sacarle el diablo a mi hermano, a mi hermanita y a mí, que teníamos el diablo. Los restos de los sacrificados fueron hallados en una fosa común, amarrados sin avanzado estado de descomposición, en un cementerio en medio de la selva. Eso nunca se había visto y nunca se iba a actuar en la comunidad esa. La policía entró a la iglesia el 15 de enero y detuvo a los miembros de la secta, quienes en ese momento tenían retenidas a 15 personas, que se sospecha que también iban a ser sacrificadas. Desde entonces han permanecido bajo protección policial en un hotel de Santiago de Veraguas, 250 kilómetros al oeste de la capital panameña. El martes fueron reubicados en unas viviendas sociales de esa localidad. Y las personas que murieron en 2019 tratando de migrar en las Américas alcanzó la cifra más alta registrada por la OIM, que resaltaba a Venezuela como el país con el mayor número de ciudadanos que perdieron la vida. 103 de los 810 migrantes que murieron en 2019 en las diferentes rutas de migración en las Américas, según cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, eran ciudadanos venezolanos. Cantidad que podría ser mayor, explicó en conversación vía Skype con la Voz de América desde Ginebra, John Millman, vocero de la OIM. El venezolano Henry Díaz viajó de Venezuela a la frontera entre Colombia y Ecuador y describió a la Voz de América algunos de los peligros de su travesía en un camión de carga. Se le montan a uno la gándola y quieren robarlo, quitarle su pertenencia. Y hasta a veces le meten una puñal a uno y lo mandan a saltar de la tractomula andando. Según Millman, estas cifras que incluyen reportes de naufragios en las costas de Curacao y la República Dominicana están directamente relacionadas con el aumento en el flujo migratorio en la región. Antes no hubo mucha actividad marítima, siempre era terrestre. Han pasado mucho más embargos. Pues si sigue grande en esta tendencia vamos a ver más muertos, por supuesto. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció al gobierno de Iván Duque restablecer relaciones consulares para tratar el caso de la ex senadora colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia de su país y detenida por autoridades venezolanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles al gobierno de Iván Duque restablecer relaciones consulares para tratar el caso de la ex senadora colombiana Aida Merlano, detenida por autoridades venezolanas. Yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los consules. Caracas rompió relaciones públicas diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, luego de que Colombia apoyó al opositor venezolano Juan Guaidó, que intentó ingresar a su país alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos. Maduro afirmó que el excongresista, que se escapó de su condena en Colombia, empezó a declarar y está diciendo todo sobre la clase política de su país. Venezuela acusó a Merlano de asociación para delinquir, usurpación de identidad y uso de documento falso. El gobierno de Colombia indicó el martes que tramitaría la extradición de la ex senadora con Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. Iván Duque, basta de tanta insensatez, basta de tanto fanatismo ideológico, basta de tanto extremismo político, pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos. Pese al reconocimiento como presidente interino por más de 50 países, Guaidó no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro. Merlano fue sentenciada a 15 años de cárcel el 13 de septiembre, por comprar votos en las elecciones generales de 2018, pero se escapó de su condena en octubre cuando acudió a una cita con el dentista. Y la creciente relación bilateral entre Cuba y el gobierno en disputa de Venezuela, según expertos, ha generado preocupación en el país sudamericano, así como en el resto de la región en vista de la influencia de la Habana que pudiera ejercer sobre Nicolás Maduro. El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente el profesor afirma que con la administración de Maduro esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad. No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación. Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con la Habana. Recientemente el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo. Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar. Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez. Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía y cuando se nos dice vendepatria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país. Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. La economía latinoamericana sufrió un estancamiento en 2019, así lo asegura el Fondo Monetario Internacional, que destaca una continuación débil del crecimiento en la región. Una disminución porcentual por año del 0,6% del PIB per cápita en la región se registró entre los años 2014 y 2019, lo que se atribuye a una escasez de inversión y productividad. El crecimiento lento y un clima poco propicio para los negocios fueron otros factores, sin dejar de lado falencias en infraestructura y educación. Se proyecta que el crecimiento de la región repunte a 1,6% en 2020 y a 2,3% en 2021, impulsado por un aumento gradual del crecimiento mundial y de los precios de las materias primas. Aunque Venezuela dejó de ser una de las hiperinflaciones más fuertes de la economía mundial en los años recientes, aún no deja de lado la etiqueta, pero se presume que es casi imposible una contracción mayor de la economía a la registrada en los últimos cinco años del 60%. Claramente estamos viendo que después de una caída tan, tan profunda como la que vimos en 2019, ya la producción de crudo en Venezuela se estabilizará, de acuerdo a estas proyecciones, en niveles tremendamente bajos, pero ya no caerá. El FMI se refirió además a la situación que vive Bolivia y su pronóstico ligeramente a la baja. Y obviamente el periodo electoral abre otro compás de espera que también lleva a una revisión. Aunque el FMI considera prematuro hablar del efecto económico que se pueda registrar por el coronavirus, advierte que a medida que la economía china se vea afectada, asimismo sucederá con las economías más vinculadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hacemos nuestra segunda pausa, regresamos con más de Noticias RNA. Gracias por continuar informándose con Noticias RNA. Casi tres años después del inicio de la renegociación del Acuerdo Comercial de América del Norte, el presidente Donald Trump lo firmó y frente a autoridades mexicanas habló del muro fronterizo. Después de casi tres años desde que comenzó la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo. Lo hizo en la Casa Blanca, en una ceremonia a la que asistieron más de 400 trabajadores y altos funcionarios de los países socios del pacto. Y ante el canciller, la embajadora en Estados Unidos y el principal negociador del T-MEC mexicanos, Trump dijo esto. Un gran y poderoso muro está siendo construido ahora mismo. No sé si debería decirlo en este evento en concreto. Anoche me aplaudieron mucho. Hoy ustedes están preguntándose, ¿tenemos que aplaudir ahora? Trump reiteró así una idea que ya expresó una noche antes en un mítin en Nueva Jersey. Allí fue más allá y aseguró que México está apagando el muro y que pronto daría más detalles. Sin embargo, en entrevista con la Voz de América, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos desmintió al mandatario. Lo que yo sé es inversión americana, no es inversión de los canadienses o los mexicanos, porque es en la propiedad americana. Trump recuperó su gran promesa de campaña de 2016 justo el día en que selló una renovada alianza comercial con el vecino del sur. Algo que, por cierto, también prometió cuando aspiró a la Casa Blanca por primera vez y que ya está más cerca de cumplir. Para que el acuerdo entre en vigor, solo falta que Canadá ratifique el acuerdo, un proceso que ya inició el lunes. México fue el primero en hacerlo el pasado diciembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El millonario estadounidense Howard Buffett donará 46 millones de dólares para ayudar a los campesinos que destruyeron sus narco-cultivos en una de las zonas con más sembradíos ilegales en Colombia, según anunciaron el filóntropo y el gobierno. El millonario estadounidense Howard Buffett donará 46 millones de dólares para los campesinos que destruyeron sus narco-cultivos en la región del Catatumbo en Colombia, una de las zonas con más sembradíos ilegales del país. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, Howard, como tampoco hay palabras para expresar la gratitud que tenemos de verte comprometido con ayudar a que los productores cacauteros de esta región tengan compradores en los mercados internacionales. Los recursos se invertirán en vías rurales en Tibú, en el departamento del norte de Santander, para que los campesinos puedan comercializar productos de cacao, además de ayudar a los productores de esta región del Catatumbo a que tengan compradores en mercados internacionales. Hemos trabajado duro en la sustitución de cultivos y en traer cultivos legales a los agricultores, pero sin los caminos eso no puede ocurrir. Y también con los caminos estamos construyendo para ver más desarrollo del mercado y esperamos y realmente creemos que veremos a los campesinos mucho más exitosos. Hasta 2018 el Catatumbo era la segunda región con más narcocultivos de Colombia, principal productor mundial de cocaína, según el más reciente informe de Naciones Unidas. Diferentes grupos armados se disputan el control de las 33.598 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, que sirve de materia prima a la cocaína que se consume principalmente en Estados Unidos y Europa. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, un evento tecnológico en Londres. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, recibió el jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un evento tecnológico en Londres. Visitaron la oficina de la compañía estadounidense Epic Games, la compañía de juegos detrás de Fortnite, un ejemplo de colaboración entre Estados Unidos y el Reino Unido. Durante su visita, los empleados de la compañía demostraron la tecnología de realidad virtual y aumentada, que incluyó una recreación del Apolo 11. La visita de dos días de Pompeo se produce en la cúspide de la salida de Gran Bretaña de la UE y verá conversaciones centradas en un acuerdo de libre comercio posterior al Brexit y la decisión del Reino Unido de permitir que la compañía tecnológica china, Huawei, juegue un papel en la tecnología inalámbrica de alta velocidad del país. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Irán calificó el Acuerdo de Paz de Estados Unidos que apunta a poner fin al conflicto israelí-palestino como un plan para vender y desintegrar las tierras islámicas. Un asesor de Asuntos Internacionales del líder supremo de Irán calificó el Acuerdo de Paz de Estados Unidos, Donald Trump, que apunta a poner fin al conflicto israelí-palestino como un plan para vender y desintegrar las tierras islámicas. El plan de Trump, que se dio a conocer conjuntamente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el martes permitiría a Israel anexar todos sus asentamientos en Cisjordania, mientras les da a los palestinos un autogobierno limitado por la Franja de Gaza, trozos de Cisjordania y otros lugares lejanos, áreas voladas unidas entre sí por carreteras, puentes y túneles. También le otorga a Israel prácticamente todo el este de Jerusalén, incluida la ciudad vieja y los lugares sagrados. En una conferencia de prensa en Teherán, Ali Abar Belayati afirmó que el plan generaría una mayor solidaridad entre los musulmanes en la región. Belayati también dijo que si el plan siguiera adelante no causaría cambios en la región. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Tenemos más información que compartir con ustedes en el siguiente resumen. Teherán dijo el jueves que estaba monitoreando a más de 200 personas de 10.000 turistas de Wuhan que llegaron después del brote de coronavirus que se originó en la ciudad de China, hasta el momento matando a 170 personas e infectando a más de 7.700. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó Moscú para discutir el plan de paz de Medio Oriente de Estados Unidos con el presidente Vladimir Putin y para llevar a casa a una mujer israelí que había sido encarcelada en Rusia. Netanyahu hizo la escala después de visitar Washington, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su tan esperado plan de paz en Medio Oriente. Los aviones de combate golpearon una ciudad en un enclave controlado por los rebeldes en el noroeste de Siria, matando al menos a 10 personas, incluidas algunas que huían del ataque, dijeron activistas de la oposición y un servicio de rescate. El ataque que se cree que fue llevado a cabo por aviones de combate rusos que respaldaban una ofensiva del gobierno sirio también dejó fuera el servicio a un hospital local. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hasta aquí llegamos con Noticias RNA. Un placer que usted nos haya acompañado. Que tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!